Carnicería La Feria Sabemos que lo más importante es la calidad Le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa Carnicería La Feria Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos Carnicería La Feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944 Bueno, aquí sale la terna arbitral, amarillo patito, verde lluvio y después el otro no me acuerdo Martín Mayal con reunión Aquí se viene Cubito Martínez, o sea, Chicago Ahí está Claudio Fernández también Está Brian Tello, ya está el once titular de Nuevas Está Iván Aguirre, también está el pibe Goro Ahí está Pablo Pividori, ya están los once Del equipo Calamar en cancha Ahí va primero la pelota en profundidad, saca Raúl Benítez, largo pelotazo, escándolo aquí Ahí va Ernesto Pérez, también va Brian Tello, corta Opa, pegó la mano, pegó la mano, penal, 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 penal Penal, 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 se lo cobró, se lo cobró Rubén Lescano Se lo cobró Rubén Lescano a el árbitro Martín Mayal Rubén Lescano, Pablo Pividori, toda la cancha para Pablo Ahí va el arquero que estuvo en deportivo comercio Va Brian Tello a ejecutar, ahí va a dar la orden Martín Mayal Va Tello, va Tello, va Tello ¡Gol! ¡Gol! De nuevo a Chicago Casinilo festeja a Brian Tello Gana Chicago Largo pelotazo, lo busca Ortega Corta muy bien Romero Ahí la tiene Kevin Munson Va Agustín Goro Y ahora Milla, va Milla Va para Goro, va Goro, va Goro, va Goro, va Goro Se va a meter a Nadia, Goro, va Goro, va Goro, va Goro, va Goro ¡Gol! ¡Gol! Romero ¡Gol! De Plastense el porvenir Romero Después de una gran... Ahí va Wilson Juega para Adrián Romero Lo dejaron solo Romero Viene en el centro, corta Raúl Benítez Otra vez Romero Qué bien que la hizo para Retamoso ¡Oh! ¡Piru! 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 ¿Y a dónde fue? ¿Pero y a dónde fue la falta, Piru? ¿A dónde fue? Roja Roja para Piru Y penal Roja y penal Roja y penal Roja y penal Patencia Que va el jugador Más allá de la calidad que tiene Hernández La aguanta Cañete Va Cañete Gana Cañete Quiere Cañete Pierde Cañete Falta sobre Cañete Ahí Tiro libre Y va a ser amonestado Va a ser amonestado Tonta Y justamente Mirá vos Qué tontera Este tiro libre Ahí va A ejecutarlo El centro Viene en el centro ¡Oh! ¡Se le escapaba el gol! ¡Gol! Cañete ¡Gol! Cañete ¡Gol! De Chicago Debut y gol Debut y gol Para el pibe Cañete Le quedó a Pablo Pividori Le rebotó la pelota Y apareció Cañete Para que diga El pibe